Acabamos de ponernos la malla, ahora estamos yendo a la pile, todavía no tenemos la habitación, nos va a dar a las 3 de la tarde, así que ya nos cambiamos el baño y vamos a ir a la pile. Estas son las habitaciones, estamos yendo a uno de estos quinchitos. Bueno, ya nos metimos a la pile, ahora estamos yendo al gimnasio que hay una cancha de gim... una cancha de gimnasio. Un gimnasio y hay una cancha de tenis, me parece que es dos, y creo que hay una de padel también, y acá hay juegos, que no se ven, después les muestro mejor. Está cerrado. Bueno gente, bueno entra la pieza y es así, primero está el baño, que tiene un secado, tiene esto que hay un shampoo, crema enjuague y una loción del cuerpo, jabón, lima y sopos, peine, toalla, bueno, lo pongo, ¿no? Después seguimos y está el frigobar, que está en la parte de arriba, y bueno, acá está el frigobar. Después seguimos, bueno acá están las mochilas de mi hermano, están las batas, hay un sillón, acá da al patio, que ahora les muestro, que es donde estuvimos hoy en la pileta, un escritorio, que ahí estuvimos cargando el celo, por eso hay un cable, el tele, bueno acá, a ver cómo se prende esta luz. Ahí va. Re lindo, y ahora vamos a salir afuera. Miren la vista. Bueno gente, recién acabamos de llegar, miren mis pelos, se me hacen rulitos cuando me meto el agua. Bueno, ya son las 7 de la tarde, acabamos de llegar, estuvimos todo el día en la pile, y nada, ahora nos vamos a ir a bañar, para ir a cenar después. A few moments later. Hola guys, recién me terminé de bañar, y nada, les quería contar que después de ir a, después de estar todo el día en la pile, fuimos con mi nono, o sea, mi abuelo de parte de mi mamá, al salón de juegos, al ping pong, y después me fui a bañar, que acá ya estoy, ya se me secó el pelo súper rápido por el calor que hace, y acá estoy, me requemé, y se me pasaron los labios. Y bueno, y ya llegaron, hace un ratito, mis abuelos de parte de mi papá, les faltaba llegar ellos, y trajeron sándwiches de milanesa, sándwiches de milanesa. Y en un ratito me voy a empezar a cambiar y a maquillar, porque tengo ganas de maquillarme, no muy guau, porque no me gusta maquillarme cuando estoy bronceada. No me gusta, no sé, ya siento que tengo un maquillaje puesto, o sea, me encanta. A mí me bate el pelo con un broche, más o menos, y voy a maquillarme. No va con esta ropa audio. Tengo ganas de hacerme un delineado con un color, y tengo este que es tipo violeta satinado, pero es re lindo. No se nota tan... uh, qué bruta. Quiero hacer un delineado con esto. Vamos a ver cómo queda. Bueno, a mí me estoy haciendo el delineado, me lo estoy haciendo súper chiquito porque no quiero que sea tan guau. Quizás mañana se me lo haga un poco más grande para estar ahí a comer, pero bueno, hoy no. Que menos mal que el baño te dan estos cositos. Estos cositos. Que tienen tipo lima. Ah, mira, acá también hay para... Tipo pads para sacarse el maquillaje. Y vienen dos hisopos. Y esto me viene genial porque me olvidé los hisopos para cuando me hago el delineado. Así que... Bueno, así quedó. Seguro mañana lo hago un poquito más... 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 Más exagerado. Un poquito. Bueno, y ahora viene el toque final que voy a usar pigmento para pestañas transparente y me ayudo con este lápiz de cera que se usa para, tipo, para agarrar los brillitos. Y me voy a poner estos en los ojos. ¿Cómo va a ser? Miren cómo agarra el lápiz. Miren, ahí acá lo uno. Y no se despega, y es re fácil. Dato. Así que nada, esto lo voy a poner en cámara rápida. Listo. La puse solamente acá abajo. Y de labios para que busquen mi manteca de cacao. Al día siguiente. Esta es mi manteca de cacao que la uso casi siempre. Porque la... O sea, tiene color. Te deja hermoso los labios. Entonces, esta es... Manteca de cacao con... Un poco de color. Yo me voy a dejar esto nomás. No me voy a poner gloss. Que este lo amo. Pero me voy a poner. Así quedé. Ahora vamos a cambiarlo sin expuesto. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí, outfit final. Me hice estas colitas. Quedó así. Me puso esta remera. Ahí lo voy a estar mostrando. Lo vamos a comer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.